...de Dios y de la Prata abrimos la sesión del día de hoy de la Comisión de Vivienda. Aprovechamos de saludar obviamente a quienes nos acompañan hoy día, de nuestro Ministro de Agricultura, que está por razones de agenda y otro a través de la vía telemática, nuestro Ministro Esteban Valenzuela, le damos la más cordial bienvenida a esta reunión, junto con la subdirectora del SAC, la señora Grisel Monge, el señor asesor legislativo, Ricardo Moyano, que son los que vemos. Un saludo muy cordial, Ministro, por tenerlo en esta ocasión. Está también Elías Saraya, que es el abogado asesor del Servicio Agrícola y ANAD. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos también a aprovechar de saludar a quien nos acompaña, los miembros de la Cámara Chilena de la Construcción, que es el segundo tema que tenemos en la tabla, nos acompaña el presidente, el señor Antonio Razzuri, bienvenido. El vicepresidente, el señor Claudio Nietzsche, el gerente de estudio, el señor Javier Hurtado. Hurtado, muy bienvenido también. Secretario, la cuenta, por favor. Señor presidente, como es habitual, en cumplimiento de la ley de presupuesto, han llegado diversos oficios de reparticiones públicas, dando cuenta de gastos asociados a riendo de terrenos y bienes inmuebles, como dependencias para actividades propias de las citadas reparticiones. Además, se han recibido antecedentes de parte de la señora ministra de Bienes Nacionales en relación con transferencias a título gratuito de inmuebles fiscales, lo consignado según lo prescrito en glosas de la referida ley. Por otro lado, la honorable senadora señora Pascual solicitó invitar a las siguientes personas a dar su opinión respecto del proyecto ley que modifique al decreto ley 3516 sobre la edición de premios rústicos en tabla. Se trata de la señora Jimena Borges, quien representará a la organización Arquitectos y Arquitectas por un Chile Digno, y la señora Jasna Contreras, quien representará a la Red de Mujeres por la Ciudad. Ella también es profesora asociada a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y fundadora de Vivienda Migrante. Eso aparte de los otros invitados que se han ido anunciando respecto del proyecto en tabla, señor presidente. Muchas gracias, secretario. De la cuenta, ¿alguna opinión de los senadores? ¿Fraig con la palabra? No, solo la cuenta que le pregunta, presidente. El secretario lee una cuenta con unos oficios que han llegado, eso nos llega a copiar a nosotros también, ¿no? Si usted lo solicita, encantado. Esto son de cumplimiento de obligaciones contenidas en glosas de la ley de presupuesto que se envían a la oficina de presupuesto del Congreso. Ellos aceptaron un compendio, así que se las podemos enviar sin ningún problema. Senador Espinoza. Sí, que igual me gustaría que la comisión pudiese, en el marco de esta discusión, de este proyecto, por la implicancia que tiene, por la significación que tiene, yo conversé harto con personas en mi región sobre este proyecto. Si pudiesen invitar también a algunas entidades que estén ejecutando este tipo de trabajos para ver y concordar con ellas cuáles son los puntos de discusión más profundos que hay desde el Estado para mejorarlos, para obviamente colocar mayores rigideces y poder, ¿no es cierto?, tampoco cerrar una legítima posibilidad, como lo dije en mi primera intervención, que tiene la gente de querer vivir en un ambiente alejado de la ciudad y que con enorme esfuerzo han comprado sus parcelas. Nadie, ¿no es cierto?, que haya llegado a comprar una parcela en el sur lo ha hecho con otro objetivo que no sea allí plasmar en ese espacio su futuro de vida y lo han hecho de buena manera. Entonces, un castigo, una sanción, un eventual congelamiento, lo cual he visto de algunos ministros que están planteando, me parece que tiene que ser analizado muy cuidadosamente, desde mi punto de vista, por lo tanto yo creo que tenemos que escuchar a todos los actores. De todas maneras, señor senador, este es un tema que nos va a abrir, vamos a iniciar la tabla, tenemos el día de ustedes, saben, dos temas, uno, el estudio del proyecto de ley que presentaron una moción de los senadores, de la senadora señora Allende, los senadores Elizalde y Galilea y los ex senadores Letelier y Monte, precisamente sobre el tema, sobre la división de pedidos rústicos, que es el primer tema que nos convoca el día de hoy para el cual tenemos precisamente la presencia de nuestro ministro de Agricultura. Sobre el particular, entendemos que, en especial en relación al tema de las audiencias, por favor, háganos llegar la nómina nomás, no tenemos ningún problema, porque este tema con toda seguridad nos va a llevar a una amplia discusión. Esto lo hemos hablado en su oportunidad también con el propio ministro y sabemos, como va a enseñar el senador Espinosa, tiene diversas aristas, y por eso la opinión que queríamos recabar también de cuál es la visión del Ministerio de Agricultura sobre este particular y entender que, dicho sea de paso, ministro, en la última sesión que estuvo acá el ministro Montes, él señaló en el fondo que con este proyecto en particular, a pesar de que ha sido emocionante del mismo, ya no podía decidir retirar la firma porque ya estaba fuera de su función, pero tenía una opinión absolutamente antagónica con la idea del proyecto en particular. Y señalaba, de paso, el ministro, que se estaban evaluando, estudiando, y lo hemos escuchado en los últimos días a propósito en diferentes instancias de comunicación, lo hemos escuchado precisamente de que sobre este particular se estaría o se elaboraría una nueva propuesta. Por eso el interés nosotros, primero, de la tramitación de este proyecto, aquí los propios senadores han manifestado diversas aprehensiones y opiniones también sobre el particular, y nos estaría interesada de sobremanera a conversar precisamente con el Ministerio de Agricultura por las implicancias que tiene respecto a la aplicación del decreto ley 3.516, y cómo este en definitiva, cómo se ve, y particularmente, ministro, cuál va a ser el camino sobre el cual vamos a poder continuar con la vista de este proyecto, y cómo el Ministerio de la Vivienda, obviamente con el sector de Agricultura y otros, se van a coordinar en esta eventual nueva propuesta de un proyecto alternativo, que entendemos, como bien señala el senador Espinosa, tiene diversas implicancias. Este proyecto en particular lo que hace, establece un cambio sustantivo en el tamaño de la subdivisión predial de 5.000 metros cuadrados a 5 hectáreas, a lo menos, dejando una sola excepción de subdivisión menor en el caso de que se trate de vivienda de carácter social. Pero como bien se señala, hay gente que por necesidad, por opción, por los problemas de terreno y otro, ha tenido que derivar hacia la periferia de las ciudades, y el problema está que también tenemos la contraparte, que muchas veces de estas subdivisiones requieren el planteamiento de servicios que demandan, obviamente, estos usuarios, se instalan en la periferia, están los programas de electrificación rural, están los programas de agua potable rural, están los programas de saneamiento sanitario, los servicios básicos, y empieza una suma de temas, y creemos que el día de hoy, más allá de la opinión sobre el proyecto en particular, estimamos que es necesario tener algún enfoque, Ministro. Así que lo ofrezco, antes de ofrecerle la palabra, el senador Espinosa me vive la palabra. Sí, muy breve, lo que pasa es que yo creo que, no sé si tenemos todo en esta comisión o no, yo lamentablemente, estaba en comisión de servicio en el Parlamento Andino, pero no sé si tenemos toda la misma percepción o no, pero yo de repente veo en las declaraciones de las autoridades algunas cosas que me preocupan, por ejemplo, ayer en Publimetro, apareció una declaración del ex senador Montes, del doctor Ministro, que dice, se debe terminar con el desastre de las parcelas de agrado, a mí ese titular me choca, brutalmente, porque como usted lo dice muy bien, hay que hacer una distinción muy clara entre qué estamos hablando, qué es lo que queremos eliminar. Aquí después de la entrevista él se refiere a personas que compran terreno agrícola para hacer su división inferior a 5.000 metros, o sea, 300, 400 metros, que son absolutamente ilegales, irregulares. Entonces yo ahí quiero que eso se clarifique muy claramente, si todas las autoridades cuando quieren congelar, cuando quieren... Estamos hablando de lo mismo, porque yo cuando estoy defendiendo algo, estoy defendiendo la parcelación que cumple con la legalidad vigente, que es de los 5.000 metros, en donde llega una entidad que vende esa parcelación en un proyecto de largo plazo y que los dota de todos los servicios. No es que se los deje endosado al Estado para que el Estado después lleve el agua, lleve la luz, lleve el Internet. Entonces yo quiero que los ministros tengan claridad, los señores ministros de Estado, de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que queremos atacar. Porque desde mi punto de vista lo que sí hay que atacar es lo que es las parcelaciones ilegales, que es muy distinto a lo otro. Entonces desde mi punto de vista hay una discusión que tiene que clarificarse, porque con esto termino, dice, vamos a ingresar, dice Montes ayer, un proyecto para eso. Los paños resultantes de la división tenían que ser dedicados a la agricultura pero se ha usado para otros objetos. Entonces se está subdividiendo ilegalmente el lote de 300 y 400 metros. Eso es absolutamente distinto a las 4.000, 3.000 parcelas que han llegado a la provincia de Yanquivo y que son parcelas, repito, que cumplen con toda su legalidad, que llega gente de clase media, que ahorra 30 millones de pesos toda la vida y que compra algo y se va a vivir en un mejor estándar de vida que es la ciudad. Creo yo que en un país y en un gobierno de las libertades pretender coartar eso, yo por lo menos no voy a estar de acuerdo jamás. Que se pongan restricciones, absolutamente de acuerdo. Bien, muchas gracias, senador. Ministro, registrarle nuestra bienvenida. Le ofrecemos toda la palabra, la pantalla, para que comparta, si que tiene algo que exponer, tiene a su disposición la palabra, ministro. Muy bienvenido. Bueno, muchas gracias. Saludos a los senadores, al equipo. Por el contacto estamos acá con Giselle Monqui, Elida Araya, del SAC, y también con Ricardo Moyano, el jefe de asesores. Vamos primero a expresar una opinión general. Recordemos que este decreto, recordemos lo otro, el decreto tiene el ánimo de defender en sus supuestos, defender terrenos agrícolas, o silbos agropecuarios. Acá también el proceso de abonar, con esta denuncia, se ha hecho parte de la denuncia de algunos casos de megapersonaciones que han estado afectando contornos de parques nacionales, o de orígenes de ríos, como Ría Currabegue. Pero con el concepto del terreno rústico subido a 5.000 metros, se supone que se mantiene una vocación agrícola. Pero quedaron varios vacíos que comentábamos acá con la directora del SAC. Y es muy importante aquí los datos que vamos a dar. parte de esos vacíos es que nunca se ha reglamentado que se entiende por conservar la vocación agrícola. Entonces, hay países que tienen estándares y fiscalizan. Mantendrá la mitad del terreno con frutales, con algo que se comprueba, con producción apícola, con aves, con maizal. ¿Va a mantener? O sea, hay una visión también con esto que se habla ahora, ¿no? Seguridad y soberanía alimentaria, que es parte además del programa del propio gobierno. Segundo, tampoco está en esta, en el decreto, limitación en los terrenos de mejor categoría agrícola, ¿no? Aquí hay una categoría que usted sabe, uno a cuatro, que se usa en general, en particular, en zonas de alto riego, de alta productividad, no está distinguido. Si estamos parcelando cerca de Puerto Ibañe, en la región de Icén, con 100.000 habitantes, en un terrenos o estamos parcelando en Jucolampa, que es la zona más productiva del país, en producción de hortalizas y seguridad estratégica para la ciudad de Santiago, ¿no? Por poner todo esto. Y ha habido en esto, desde que se dictó, ha habido una falta, ha habido una, comentábamos con Ricardo, este concepto del creador de transparencia internacional de la omisión lesiva, ha habido omisión lesiva, porque hay situaciones bastante diferenciadas y yo en eso comparto en parte lo que dice el senador Espinosa, es distinto de zona agrestes, ciertas parcelaciones o en zonas de secano, las personas que no tienen grandes ingresos para estar en primera línea del mar, o sea, hay situaciones que hay que estudiar con moderación y ponderando varios factores, pero lo concreto que el espíritu de la ley no se condice con lo que ha ocurrido, ¿no? En las 150.000 parcelaciones sobre el año 2021, no fue explícito en el rol de conservar su vocación agrícola. Ya hay un dato muy significativo que por primera vez desclasificamos y la verdad hace libre, ¿no? Que se hizo la pega y la directora del SAC con el IA estuvieron revisando y en los 40 años del decreto se han cursado seis multas y ha sido por acción de ciudadanos. Entonces, yo conozco otro caso, ¿eh? De gente que reclamó que en una parcelación se hizo una bodega con casi el 80% del terreno en la parcelación. Entonces, afectó, no era un pequeño ahorrante para tener vivir tranquilo en el campo, ¿no? sino que afectó a toda una comunidad. Pero el caso, uno de los últimos casos que acogió, se acogió en la región de Ojiín, es claro, una persona que la parcela agrava la convirtió en un centro de canchas de tenis, pal y demás, afectando a toda una comunidad probablemente de otros parceleros residenciales y no era precisamente, entonces, de uso agrícola. Hay todo un debate de lo que se tiene que discutir y ustedes en el honorable congreso es soberano en esto, si se busca, como dice Aristóteles, las soluciones mixtas, de que esto en algunos casos puede ocurrir, pero también podemos exigir o no de verdad que mantenga no solo vocación agrícola, sino que alguna alguna actividad que se exija al respecto. Segundo, y esto lo conocemos bien porque fuimos parte como alcalde de Rancagua del primer plan intercomunal en regiones, nos obligamos a perder poder para planificar un territorio que fue el sistema de planificación intercomunal de Rancagua, Machalí, Codegua, Granero, Olívar. Es muy importante la visión comparada de que exista planificación de las cabeceras comunales, pero también planificación de las aldeas, localidades que hacen el perio urbano y otras realidades rurales y que eso crezca concéntricamente y que allí estén los sistemas de agua motable rural, servicios de agua motable rural y eso es el ordenamiento territorial que se promueve en todo el mundo y que se le, por tanto, permite la vida en la ciudad que no está, pero también permite la vida de quien quiere salir de la ciudad, tiene ahorro, tiene una subdivisión mayor, no está encerrado en un terreno de 240 metros cuadrados, sino que tiene esta posibilidad, pero se hace con planificación y en eso el país está al debe, que es la opinión de, como ministerio, recordemos que acá ha habido altas trabas a la implementación de los planes regionales de ordenamiento territorial, cuando Santiago lo hizo, pero ya estaban ahí los datos parcelados, casi todo el territorio de la región metropolitana, hay un plan solo de la ciudad y eso ocurrió de manera masiva, por lo que todos conocemos, Año, Talagante, Mayoco, Payne, Wynn, Pirke, la parcelación, allí el consejo no se conoció una acción muy relevante de la división de planificación urbana de los ministerios de vivienda y urbanismo. Hay ejemplos positivos, quiero recordar, cuando la zona académica dirigió una tesis, por ejemplo, en el municipio de Lanco, en la región de Los Ríos, no solo está planificado la cabecera comunal, sino que también las zonas de dos de las localidades rurales, lo mismo Rengo con Rosario, lo mismo Peralillo con Población, hay municipios que son más proactivos en esto y eso es muy importante tener en cuenta. Salvedades, es muy importante esto de dejar fuera lo de los comités de vivienda rural por el encarecimiento del costo de la tierra, particularmente en la zona central, pero también en el norte también para qué decir Arica y lo que ha ido ocurriendo en el Valle de Azapa, lo que ha ido ocurriendo también al interior de Iquique y Arto Aspicio, lo que ustedes bien conocen, la zona de Pica, Montilla, etcétera, o sea que hay un tema de que tiene que existir una política flexible para conversar con los comités de vivienda rural y la disponibilidad de servicios y también también lo hemos pensado en este trabajo que estamos haciendo interministerial por el Ministerio de la Vivienda y construyendo una unión sabia, colegiada, colectiva, para derogar con los proyectos del Senado y de los de las y los senadores hemos estado eh tiene que haber también una diferenciación con la agricultura familiar campesina como ustedes como ustedes conocen hablando todo el país muchos parceleros de la de la Cora de la reforma agraria ellos van subdividiendo con los hijos hijas familiares entonces allí tiene que tomarse en cuenta esa realidad ¿no? pequeñas localidades eh y esto no se puede meter al como de manera genérica tiene que haber allí una una eh preocupación eh ¿qué es que más importante? por por tanto estos estos pactos región y una política de parte del ministerio eh de 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 vivienda y urbanismo particularmente acá se propone eh que es muy importante en esto lo que tiene que lo que se puede hacer a través del artículo cincuenta y cinco de ley general de urbanismo respecto a los requisitos y condiciones para la subdivisión de estos propietarios que tiene que ser de manera de manera explícita eh destinada a la explotación agrícola bueno aprovecho de volver a estar un minuto esta multa que que está establecido en el en el decreto cuando alguien no cumple con mantener la vocación agrícola tiene un tope del doscientos por ciento de la del avalúo fiscal de la de la parcela o del terreno rústico y eso eh bueno del avalúo fiscal y eso lo lo determina la multa el juez de policía local para que tengan para que tengan la información detallada eh al respecto eh no hay no acá hay un rol muy importante también lo queremos observar eh de los municipios los municipios tienen la obligación de cualquier construcción pedir los permisos de edificación eh aparte del del tema de de seriedad tributaria que explica ello como sabemos también tiene que ver con las condiciones de seguridad eh y de y de y de constructibilidad eh antisísmica etcétera entonces acá ha habido eh también muchos ejemplos de de falta de de fiscalización municipios que como hemos visto recientemente la alcaldesa muy activa de Valdivia cumpliendo sus roles institucionales y otros municipios que también deben ser parte de esta conversación porque deben cumplir eh con la con la norma eh en eso la es muy importante por tanto la coordinación generar mecanismo en cualquiera fuere eh la 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 normatía que generemos de que allí exista también una adecuada coordinación de los distintos servicios agrego aparte del SAC otro servicio que es la CONAF la CONAF tiene la tutela en la conservación del bosque nativo y de allí en los casos del del sur eh particularmente del sur pero también hemos estado en problemas en la zona central con los bosques clorófilos denuncian cortados cuidados de parcelación de cerros etcétera que van generando mucha vulnerabilidad eh y esto ya el control general de la república fue explícito en el caso de los monocultivos con su fallo histórico que lo apelaron y ganó la Contraloría en la Corte Suprema cuando hay bosque nativo no se puede arrasar entonces allí eh tiene que estar también considerado eh junto a los municipios y a la planificación territorial bien hecha el rol el rol eh de fiscalización no solo del SAC sino que también de lo reiterarlo de la obligación de los municipios el rol de verificar la construcción por parte del de los de los municipios y el tema del bosque nativo por parte del SAC no está explicitado en el decreto qué porcentaje de construcción pueden tener estas preservaciones porque lo que se dice es que siguen eh siendo agrícolas por tanto es un caso de de una legislación muy muy que no cumplió su objetivo una legislación muy laxa una una legislación que ni siquiera definió se entenderá por vivienda rural o de productiva o de boagaje un porcentaje de esos 5.000 metros o sea hay una tarea eh muy significativa y hay que evaluar las experiencias comparadas de otros países y eso se va a pasar a 5.000 si eso es 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 prudente o es un o es un golpe si elitista si o puede servir qué condiciones lo importante es desde agricultura con esto voy terminando y y y estamos acá con la directora del SAC si ustedes quieren realizar preguntas para ahondar en esto particularmente yo recomendaría que escucháramos si el por su intermedio presidente si el 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 viene a la directora del SAC pero desde agricultura eh tiene que tiene que haber condiciones tiene que haber límites insistimos en las zonas más productivas del país que tienen riego eh tiene que considerarse la calidad de los terrenos eh no es lo mismo eh laderas lomajes de secano eh y y zonas inhóspitas del sur que que la que ustedes saben ustedes saben los datos son un 15% de Chile tiene valles con con tierra arable y con riego y eso hay que cuidarlo y no es una cuestión menor eh tiene que haber allí eh coto y creo que hemos tenido misión lesiva y la nueva gestión de presidente eh de presidente Boric y de este ministro con con todos sus equipos los secretarios queremos queremos contribuir pero colocando eso excepcionando la vida de agricultura federal campesina y ver el mapa de de las demandas de los comités de vivienda rural que ojalá sea en zonas consolidadas en torno a a PR a servicio de agua potable rural eh pero sí somos partidarios de 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 que existe una moratoria de la parcelación en los valles y zonas de 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 alta productividad eh agrícola eso es eh estimados senadores y equipos muchas gracias muchas gracias ministro eh yo sugeriría de procedimiento también a la comisión de que eh nos gustaría quizás conversar en una ocasión aparte con la visión de la propia dirección del servicio agrícola ganadero ministro ya porque me parece que allí obviamente como está allí radicada la facultad de estas autorizaciones de subdivisión nos gustaría quizás conocer más en detalle la operatoria respecto de ese de ese tema en relación a estas subdivisiones antes que nada quiero ofrecerle la palabra a los señores senadores que nos acompañan aquí presentes senador Urresti senadora Claudio Pascual senador Fidel Espinosa están todos los ministros están todos los senadores aquí ministros atentos al tema gracias presidente saludar a la comisión yo no soy integrante titular de la comisión pero entonces no tiene la palabra se la quitamos pero claramente claramente preocupa el debate en sobre esta materia concreto aprovechando que está la la directora del SAC ahí presente que creo que es el organismo claro y que nos diga la 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 directora por su intermedio presidente cuáles son los criterios del SAC para autorizar estas parcelaciones porque son la puerta de entrada a todas las parcelaciones yo no conozco ninguna resolución que no lo autorice entonces que me diga cuáles son los criterios y se nos pudiera hacer llegar por regiones porque el gran problema que tenemos hoy día de manera inmobiliaria que siempre ha sido el registro conservador de las raíces que es la la norma de 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 registral de la propiedad pero aquí está interviene una una un servicio del ministerio de agricultura que poco tiene que ver sobre esto y que ha sido muy laxa en materia de autorizaciones y que luego se desentiende yo ahí difiero absolutamente lo que decía el ministro respecto de las multas le preguntaría también al ministro Valenzuela que nos haga llegar un registro de multas ¿cuántas multas realmente se han aplicado? no, no dijo los montos pero no seis multas bueno me perdí esa parte es un claramente es algo que no que no calza entonces pregunta la directora del SAC ¿cuáles son los criterios para autorizar criterios técnicos no formales que nos haga llegar por región cuáles son las autorizaciones y al ministro Valenzuela ¿qué ocurre con estas multas? ¿por qué solo seis multas? claramente hay una una disociación con la realidad eso presidente senadores si les parece teníamos contemplado el requerir precisamente el oficio pertinente al ministerio de agricultura respecto de todas las subdivisiones región por región ojalá comuna por comuna y yo sé que debe ser una tarea bastante enorme pero nos gustaría quizás contar con esa información incluso más si les parece a la comisión podríamos incluir dentro de la próxima citación a la directora del SAC para que nos venga exponer pormenorizadamente los detalles de esta información ¿les parece senadores más allá de todo lo que podamos adicionalmente concluir en materia de requerimiento? ¿habría acuerdo? ¿la acordamos? sí senadora Claudia Pascual gracias presidente yo quería primero que nada plantearle por su intermedio al ministro la pregunta de ¿cuáles son los efectos que puede estar viendo hoy día el ministerio de agricultura de la eventual aprobación de este proyecto de ley que plantea elevar la subdivisión predial rústica de 0,5 hectáreas a 5 hectáreas primero o sea ¿cuáles serían las consecuencias? ¿qué es lo que se prevé? porque un poco lo que queremos saber en la comisión son los pros y los contras digamos también de este proyecto de ley digamos esa es un poco la visión y en segundo lugar sumarme dentro de la consulta que hace el senador Urresti a la directora del SAC que está acá yo entiendo digamos lo que está pidiendo el presidente de una de una citación con mucha más especificidad para ella pero igual me gustaría que pudiera responder ahora lo que se ha consultado antes de mandar ese oficio que plantea el presidente con todo lo pormenorizado si nos pudiera así dar al menos el dato grueso de cuántas son las solicitudes que se tienen a la fecha y que están operacionalizadas en materia de parcelación como dato grande de eso gracias presidente muy bien muchas gracias senadora quedamos todos sorprendidos con la información ministro de 50.000 parcelas solamente el año 2021 ¿ya? Sí mucho más mucho más que eso perfecto le voy a dar la ronda de consulta a los senadores el senador Fidel Espinosa yo quisiera seguir ahondando en lo que han sido mis visiones que he manifestado en esta en esta comisión está claramente yo diría consensuado de que de que aumentar ¿no es cierto? la cantidad de hectáreas de 0,5 que hoy día exige la ley a 5 es un despropósito desde mi punto de vista o sea eso haría si vamos avanzando hacia un país con menos con menos desigualdades eso provocaría un nivel de discriminación absoluto en el acceso a la tierra yo creo que fue un proyecto un poquito desproporcionado que tiene a lo mejor un objetivo loable pero que no se enmarca en la tendencia mundial ¿cuál es la tendencia en el mundo hoy día? los procesos de ruralización que están ocurriendo en Europa hoy día son un proceso de los cuales debemos rescatar las cosas positivas en el mundo las sociedades rurales han ido experimentando cambios estructurales que desde todo punto de vista se van adecuando a los nuevos tiempos por eso yo decía ¿qué pasa cuando hay una parcelación como la que yo he vivido más de cerca en Yanquihue Puerto Vara Frutillar y tantos otros lugares no es que allí la visión del Ministro Montes se esté dando en esos lugares que estoy dando en otros lugares del país en el sentido de que pocos menos se están formando quietos sociales lo que ocurre allí es que hay entidades que a lo mejor hoy día tienen todavía muy flexible el acceso a comprar un campo después de parcelarlo y eso es lo que hay que regular desde mi punto de vista y lo que hacen allí ¿no es cierto? es dotar de todos los servicios que la globalización hoy día le exige allí no le estamos endosando en absoluto ¿no es cierto? alguien de la clase media que llega a comprar una parcela que construye su casita con esfuerzo probablemente con el banco endeudado por 20 años pero esa persona que compra una parcela por eso yo creo que hay que hacer distinción en lo que pasa en el país porque pueden ser temas muy diversos en el norte en el sur yo desconozco los temas de parcelación en el norte no podría ser irresponsable y referirme a ello pero pretender un proyecto de ley aumentar obviamente a 5 hectáreas me parece simplemente una actitud atentatoria incluso al derecho y al acceso a una vivienda que legítimamente cualquier ciudadano pueda tener y si lo hace como ocurre en los procesos de europización en Europa rural es porque la gente quiere salir de los centros urbanos quiere tener una mejor calidad de vida y que mejor que hacerlo en un lugar que te proveen todos los servicios no el Estado no el Estado provee esos servicios los proveen las mismas empresas obviamente que cuando culminan su proyecto en la última etapa entregan internet agua electricidad etc dicho eso yo diría que no nos podemos alejar de hoy día ya los conceptos de desarrollo rural de hace 10 años 20 años atrás y el Ministro lo debe saber mejor que nadie y la gente que lo acompaña hoy día los procesos de desarrollo rural implican un mejoramiento de la calidad de vida de la población rural y de la contribución también en los temas medioambientales y ahí hay un tema de fondo yo me pregunto usted cuál va a ser al congelar supongamos que hay dos medidas que se quieren implementar una de las 5 hectáreas que me parece que repito por tercera vez es un despropósito pero una segunda medida que es la del congelamiento ¿a qué nos va a llevar eso? a más especulación porque acá en Chile digamos las cosas como son hecha la ley y hecha la trampa y va a comenzar un proceso distinto no regulado por nadie que va a llegar a que esto no se termine al final ese campesino que hoy día ve la posibilidad de mejorar incluso su calidad de vida o sea a los parlamentarios que presentaron este proyecto yo les quisiera contar que yo he sido testigo de personas que toda la vida vivieron en la pobreza pero administrando sus 20 o 30 hectáreas en la pobreza con 10 vacas lecheando ordeñando haciendo sus quesos y viviendo al 3 y al 4 y llegó la oportunidad y vendieron sus hectáreas dejaron sus espacios para agricultura familiar campesina pero pudieron darle mejor calidad de vida a su gente con este tipo de iniciativas obviamente esa gente no va a poder hacer nada con lo propio con su campo yo lo encuentro que es realmente yo por lo menos me voy a poner a cualquier acción que quiera atentar contra las libertades que tiene que tener un chileno de cuando es propietario poder hacer con lo que es dueño lo que estive pertinente para su calidad de vida y para su grupo familiar y cualquier cosa en otro sentido es atentatorio a ese tipo de libertad desde mi punto de vista bien muchas gracias senador alguien más senador Cusano gracias presidente la verdad que yo lo dije en la sesión anterior que no logro entender el propósito de esta porque me da la impresión que apunta para el lado contrario si yo quiero que se ocupe menos terreno agrícola en vez de poner a dos personas en una hectárea podría dividirlo en cuatro y la división mínima sea un cuarto podría poner cuatro familias en una hectárea y ocuparíamos menos hectárea agrícola y creo que es un derecho el tema de tener una parcela de agrado yo creo que es un derecho a las personas me parece un atentado contra la libertad y contra todo tipo de cosas el tema de prohibir o congelar el tema de la parcela de agrado yo creo que tienen que haber normas tienen que haber reglas pero tienen que ir para el lado correcto de repente me parece que esto está apuntando para el lado contrario a lo que se pretende así que yo estoy en contra de esto por supuesto pero es una locura gracias muchas gracias senador solamente agregarle ministro que está en segundo trámite de la ley de integración social y urbana que precisamente es lo que persigue evitar la segregación del punto de vista social y que no la gente más vulnerable por ser vulnerable tiene que vivir en las periferias de las ciudades donde supuestamente los terrenos son más baratos este proyecto precisamente propicia instalar en comunidades de esas características grupos de poblaciones para fines de carácter social ministro le ofrezco la palabra y a través suyo también a la directora del servicio agrícola y ganadero y que hemos comprometido si les parece senadores para una reunión próxima para tratar el tema de las subdivisiones donde esperamos del ministerio a través del SAC o del propio ministro por cierto la información respecto de este particular ¿les parece senadores? sí acordado sí tiene la palabra ministro yo me iré para que se explique la directora del SAC yo no sé porque no alcanzo a verles bien no sé si el senador Durresti estuvo al comienzo de la exposición pero quisiera recordar lo obvio los organismos públicos están obligados a cumplir de manera diligente en plazos razonables aquello que los ciudadanos piden y recordemos un minuto para que quede claridad con la historia estudié la universidad que asesoró de Alessandri a Pinochet en la reforma agraria y John Strauss en el proceso de parcelación entonces a comienzo del régimen militar el decreto ley 752 del año 74 tenía una lógica muy distinta a lo que se dictaminó después ahí se establecía que un propietario de un predio rústico podía dividirlo sin requerir autorización administrativa previa en aquellos casos en que las parcelas resultantes tuvieran 20 hectáreas 20 hectáreas de riesgo básico siempre que fueran destinadas a fines agrícolas ganaderos y que constituyeran cada una de ellas una unidad agrícola familiar ¿no? se podía ahí parcelar como sabemos pero una unidad agrícola familiar también señalaba la posibilidad de efectuar divisiones prediales con lotes inferiores a las 20 hectáreas de riesgo básico con autorización previa del SAC que es lo que ocurre en el año 80 en el PIC de la reforma que los academias mundial sin poner juicios en positivo o negativo se llaman las reformas neoliberales en el mensaje presidencial ser muy claro el propósito del proyecto es establecer la libertad de división de los predios próticos indicando para eso que no obstante lo anterior para el patrimonio agrícola del país nos acepta la libertad indiscriminada de la división de esto pero no fija ningún criterio cuando para que sepan nos vamos a informar cuando dice qué criterio ocupa el SAC el SAC está obligado a cumplir con la ley que dice usted tiene un lote en que le alcanzan los 5.000 metros y presenta un plano y el propietario y esto está verificado con el conservador de bienes raíces está obligado a proceder no hay exigencia que le da la tierra no hay exigencia de porcentaje que va a destinar ni modo a la agricultura como lo hemos dicho latamente respecto a la pregunta de la por su término presidente de la senadora Pascual si se logra distinguir área porque hay creo yo parte de la verdad en distintos actores pero nos ayudaría mucho como agricultura y tomándose en serio la crisis mundial de alimentos tomándose en serio la disminución de hectáreas de siembra y de cultivos tradicionales de Chile porque ha crecido según el censo agrícola el área de fruta de exportación pero no otros sectores que han tenido retroceso no dramático pero retroceso en hectáreas incluso de siembra en nuestro país entonces ampliar el número de hectáreas de media hectárea a tres a cinco pero agregando además una supervisión del carácter de actividad agrícola que se pueda supervisar eso a mi juicio es lo fundamental que es importante para la agricultura y generar diferenciado en coherencia con las realidades regionales en coherencia con las realidades regionales la posibilidad de esto loteo en un loteo para segunda vivienda en diálogo con las realidades territoriales y ese acuerdo separado el que debiera el que debiera operar esa es la opinión del ministro y del ministerio dejamos a Giselle Mosque no hay no hay adelante muy buenos días honorables senadoras y senadores el ministro ya dio respuesta a la consulta de la senadora Pascual solamente reiterar los puntos bien específicos que señala el decreto ley 3516 de las obligaciones que tienen que tener las personas para poder efectivamente recibir esta certificación por parte del SAC está el título de dominio vigente que los lotes resulten de al menos 5.000 metros cuadrados y presentar un plano con estándar técnico que está definido en las normativas es súper importante aclarar que es sólo del plano sólo el plano sí es súper relevante indicar que el SAC sólo certifica que se cumplen estos requisitos que acabamos de mencionar y en la práctica la autorización se otorga por el conservador de bienes raíces espero haber dado respuesta satisfactoria a la senadora no sé si hay otra consulta sí perdón solamente alguna información generar en este minuto respecto de la cantidad de loteos y básicamente el tema de la cantidad de loteos como bien deben saber ha ido con un aumento muy significativo los últimos años y el año 2021 solamente tuvimos solicitudes sobre 19.000 solicitudes de las cuales la mayoría de ellas efectivamente fueron certificadas por el SAC en general el porcentaje de rechazo de estas solicitudes es aproximadamente un 10% en años normales por decirlo de alguna forma teníamos aproximadamente igual un número altísimo pero de unas 10.000 solicitudes entonces esto efectivamente ha ido en un aumento desbordado y efectivamente hay como ha dicho el ministro algo hay que hacer también mencionar solamente un alcance más que el Minagri junto a CONAF Isaac el MIMBU y el Consejo de Defensa del Estado constituido una mesa de trabajo para abordar este tema con la normativa existente y la cual ha tenido expresión regional llevando a cabo acciones en conjunto que se han traducido en frenar proyectos de subdivisión reunidos con la legislación actual muchas gracias directora a ver este tema evidentemente que no lo vamos a cerrar hoy día yo sugiero ministro y dos cosas pudiéramos quizá concordar primero que nada aquí se ha planteado verdad que hay como diferentes realidades frente al problema que se está planteando y esa realidad evidentemente la actual normativa no se hace cargo cabalmente del objeto y está generando algunos hechos como señalaba el senador Espinosa respecto de algunos que se han transformado en situaciones absolutamente irregulares tampoco queremos propiciar elevar la situación y que lo único que traspase eso como bien se señalaba hecha la ley hecha la trampa y se junten 10 parceleros o sea 10 comuneros crean una comunidad de derechos verdad y compran los 5 mil compran las 5 hectáreas pero al final con el mismo objeto ya de la subdivisión de los 5 por eso creo que esto hay que ordenarlo nos pasa en todas las regiones particularmente al parecer desde las zonas centrales hacia el sur para que le digo yo estoy de la región de Aysén tenemos un loteo verdad feroz en toda la zona no solamente periférica de la ciudad sino que también más allá de eso y yo creo que evidentemente entre las opiniones del ministro de vivienda las opiniones que ustedes nos dan hoy día yo sugiero sugiero ministro poder establecer una mesa de conformación a la brevedad posible de un trabajo donde podamos incluso hacer el tema prelegislativo con anterioridad eso nos ha generado una gran información y me aclara a propósito el secretario que la ley de integración social urbana no está en segundos trámites está en el tribunal constitucional por lo tanto está a punto de ser ley y eso establece también nuevas obligaciones incluso a los propios conservadores de bienes raíces y otros respecto de la de varias materias que están de alguna manera chocando también con este tema yo sugiero que se pudiera conformar verdad una acción interministerial obviamente fundamental entre el mismo agricultura y le ponemos a disposición también todo el trabajo de nuestro equipo de asesores de los propios parlamentarios ha sido un trabajo que nos ha permitido en el trabajo prelegislativo avanzar mucho más rápido que esperar a lo mejor del gobierno una propuesta de proyecto y entrar en esa discusión cuando a lo mejor pudiéramos ganar mucho terreno frente a la urgencia del caso que tiene si les parece pudiéramos plantearlo senadores miembros de la comisión como acuerdo para planteárselo a ambos ministerios conformar una mesa intersectorial verdad y además con el apoyo de los equipos más la biblioteca que es particularmente ha sido proactiva verdad en la tramitación de todos los proyectos que hemos tenido en materia de vivienda ¿les parece? acordamos el oficio sobre ese particular y más allá del oficio ministro ya que usted está acá verdad por favor intersea también directamente con el ministro Montes para poder avanzar en esta tarea y en el fondo colaborar en la búsqueda de una norma que se haga cargo del problema de fondo y no generar estos proyectos estas mociones que al final de cuentas no resuelven el fondo sino que al contrario generan una distorsión todavía mucho mayor más dudas más inquietudes y probablemente más injusticias también usted mismo hacía mención a los parceleros verdad gente que no tiene ni siquiera cinco hectáreas tiene mucho menos y que evidentemente quiere pensar que le va a dejar a sus hijos o quiere hacer algo y no es cierto hoy día y que evidentemente se va a encontrar con esta limitación si le parece ministro voy a hacer la operatoria voy a dar la palabra porque tenemos que avanzar con la comisión senador Cusano gracias presidente hay un tema que es súper importante que es la causa que esto que se haya proliferado tanto la ocupación del sector periurbano y esto tiene que ver con el cambio de la política habitacional que se hizo el año 2004 que por lo menos que afectó la región donde soy yo se dejó de construir viviendas de 3.000 2.000 o 1.500 viviendas por parte del Servio que se entregaban con crédito al Banco del Estado y cambiamos un sistema que se le entregaba a las personas los subsidios y obviamente esto demandó aumentó la demanda y la oferta disminuyó hizo que los sitios y las casas subieran de precio y obviamente hizo que la gente empezara a comprar parcelas de agrado a ocupar el sector periurbano entonces hay efectos que ocasionan esto y esto una de las grandes causas es la falta de vivienda en Chile que ha hecho que la gente se vaya a vivir porque puede comprar una parcela mucho más económicamente que comprar un sitio urbanizado en la ciudad así que esa yo diría que es una de las grandes causas que haya existió esta proliferación de ocupación de los sectores periurbanos gracias muchas gracias senador lo último yo le solicitaría a los senadores que nos remitan por favor a la secretaría alguna sugerencia de personas que consideran ustedes que es conveniente invitarla la senadora Claudia Pascual nos mandó un par de nombres para ver la agenda senadora y le solicitaría a los demás senadores antes de definir cuándo y quiénes ya pudiéramos remitirnos ustedes por favor esta información a la secretaría ya ministro para cerrar presidente darle la gracias yo lo decía creo que hay que buscar algo integrador de las dos principales preocupaciones hay en el mundo anglosajón hay institutos que se han dedicado a estudiar esto y los big numbers funcionan en lo que dice el senador es correcto pero también es correcto que está archi demostrado que cobrar a los sitios de Ariazo en las zonas consolidadas en las comunas tan más caro que las viviendas hace que el mercado de viviendas sea mucho más dinámico en Chile ven ahí los textos del Franklin del Lincoln Institute de Nueva York entre otros pero bueno hay larga literatura comparada práctica y también sabemos insisto en eso que Europa que es como el paradigma de policentralidad buen vivir en el campo y en la en la ciudad intermedia y en la localidad pequeña con buenos sistemas de transporte con áreas consolidadas no permite una cosa tan tan libre como la que se ha dado en Chile y se protege en las zonas agrícolas y se permite vivir en insisto en viviendas terrenos más amplios en zonas consolidadas y quizás equilibrio ese acuerdo se puede lograr pero creo que es importante también en la mesa yo hablaba con el ministro Montes es importante que estén los gobiernos regionales de alguna manera porque hay 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 realidades muy distintas recordando estos días que era el aniversario de de carabineros Carlos Ibañez del Campo tuvo política de colonización y hay áreas que hay que mirarlas también qué es lo que fracasó qué es lo que fracasó qué es lo que sonar es consolidada hay temas muy 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 importantes y también tiene que estar en el ministerio de la república porque hemos empezado a tener tensiones fuertes entre canalistas por riego como una una empillota canalistas por riego APR y las parcelaciones masivas entonces por seguridad hídrica estamos para seguridad hídrica para el riego que alimenta a los chilenos colocando impermeabilización en un canal y una fuerte reclamo a una comunidad que claro al poner agua al canal donde sacaban agua está afectando el pasto en las parcelas de agrado entonces aquí hay que ponerse también serio el país no es todo igual y la parcelación ha estado en algunos casos afectando el suministro de agua de APR y también afectando las mejores tierras del del país entonces tenemos que considerar también que está en el espíritu del proyecto que en cada sola hay una parte importante a considerar en el proyecto que encabezó la senadora y otras senadoras buscaremos y me parece bien presidente lo que usted señala que antes de llegar con la legislación yo acuso recibo de eso se puede hacer un trabajo técnico y político con ustedes previo y eso se lo haré saber con toda la probabilidad de articulación que requiere este proceso al ministro Carlos bien muchas gracias ministro obviamente que van a recibir también dado que fue el acuerdo de la comisión estos dos planteamientos de este trabajo técnico verdad y lo segundo la información pormenorizada y detallada de las subdivisiones ocurría verdad en los últimos años respecto del SAC región por región y comuna por comuna ministro y sus asesores le agradecemos su participación muchas gracias este tema no lo terminamos lo estamos abriendo en realidad esta discusión nosotros y ya por lo tanto tenemos harto que avanzar muchas gracias por su asistencia y estaremos en contacto sobre ese particular ministro muchas gracias bien nos queda la segunda tema un tema también que tiene que ver con vivienda lo primero nos lleva también al tema de vivienda y son parte de la secuencia respecto al tema habitacional los problemas de construcción cómo enfrentar el déficit los costos de construcción que hoy día están adquiriendo una dimensión también nueva nos acompaña el presidente de la cámara chilena de la construcción don Antonio Razzuri quien nos va a responder acerca de los principales desafíos en materia de construcción de vivienda para enfrentar el déficit les pediría son 25 para las 11 tenemos que estar aquí máximo hasta las 11 días ya porque tenemos que dejar la dependencia para otra comisión que viene después pero sabemos de su capacidad para presentar los temas también nos acompaña el vicepresidente el señor Claudio Nietzsche y nos acompaña el gerente de estudio el señor Javier Hurtado así que muy bienvenido no sé quién de ustedes va a exponer tiene la palabra presidente muy buenos días presidente muchas gracias por esta invitación estimados honorables senadores y senadoras aquí presentes la verdad que yo voy a hacer una introducción al tema y si usted me autoriza después dar la palabra a Claudio para poder hacer una pequeña presentación que traemos lo primero que queremos decir que nosotros más que preocupados del tema déficit de vivienda estamos ocupados del tema la Cámara Chilena de la Construcción es una institución que tiene 70 años y cuyo propósito el propósito de la Cámara Chilena es mejorar la calidad de vida de los chilenos eso es lo que dice a través de la construcción de infraestructura a través de la construcción de todo lo que es edificación y es por ello que nosotros no podemos dejar pasar esta oportunidad de preocuparnos de este tema y de ocuparnos por eso mismo no hemos juntado con un techo para proponer a través de una corporación cuáles debieran de ser las políticas públicas para atacar este tema que es tan importante para nosotros tenemos algunas cifras acá que van a demostrar que este asunto ha ido creciendo yo creo que como país se nos ha ido yendo las manos y por lo mismo debemos atacarlo así que si usted me permite yo le doy aquí la autorización a don Claudio muchas gracias buenos días presidente senadoras senadores voy a tratar de en el sentido del tiempo ser lo más breve posible yo creo que unos 10 minutos voy a hacer un breve contexto de la situación tal como decía nuestro presidente estamos ocupados en el tema y a través de la corporación déficit cero se hizo una presentación con la universidad católica la cual fue presencialmente el ministro de la vivienda y este estudio acaba de entregarnos de que hoy día el déficit habitacional es de 641.000 familias de eso 514.000 es el déficit cuantitativo o sea gente que está hacinada llegada hay 82.000 familias que están en situación de campamento y del orden de 18.000 hogares de personas en situación de calle ese es el déficit hoy día habitacional que tenemos si vemos porcentualmente en los deciles que está digamos que se inscribe este déficit podemos ver que hasta el cuarto decil es el 55% de este déficit que es el que atiende hoy día principalmente el decreto supremo 49 después hay un 43% que el 55% eran las familias vulnerables hasta el cuarto decil después tenemos las familias de sectores medios que entre el quinto y el noveno decil del orden del 43% de esta cifra que está atendido hoy día principalmente por el DS19 y el DS01 y finalmente también hay un déficit habitacional en familias de ingresos altos del orden del 3% que es menor pero que existe si esto vemos ¿no es cierto? el problema que ha tenido la política habitacional a la fecha hay ciertas condiciones que han afectado este acceso a la vivienda y por eso han sido poco efectivos algunos instrumentos de esta política habitacional así vemos por ejemplo que entre el año 2010 aproximadamente que se estaban construyendo del orden de 80.000 incluso hasta 90.000 viviendas por año o más bien soluciones habitacionales por año en los últimos años estamos alrededor de las 50.000 o sea por lo menos 30.000 soluciones anuales ha decaído teniendo en consideración sin embargo que el presupuesto de la nación en el ministerio de la vivienda no solo no ha caído sino incluso ha aumentado que es lo que muestra la gráfica gris ¿ya? la curva gris si ustedes se fijan se ha mantenido y después ha aumentado hacia arriba y sin embargo las viviendas que es lo que está en las columnas ha ido bajando eso principalmente porque uno diría bueno pero ¿por qué puede ser eso si resulta que con más presupuesto hacemos menos soluciones habitacionales? bueno que hay un sector de soluciones habitacionales que es lo que se conoce como 3PF o PPPF que es el programa de protección patrimonio familiar que se considera o los ministerios han considerado como solución habitacional pero efectivamente no son viviendas viviendas nuevas entonces podemos ver ¿no es cierto? que desde la década de los 90 hasta principios de los años 2000 tal como se ve ahí en la gráfica el déficit habitacional efectivamente bajó y bajó hasta el orden de 300 350 mil viviendas y desde entonces empezó a subir en forma pareja en una sola gran tendencia hay un valle ahí en el año 2015 que no sé si ustedes se acuerdan que fue el cambio de la ley del IVA y entonces lo que se produce antes del valle cuando sube es que se comercializaron muchas viviendas y después cae porque eran viviendas que su compra fue adelantada solamente pero la curva es una sola y el déficit habitacional entonces ha crecido sustancialmente hasta las cifras que estamos hablando hoy día dicho eso es importante antes de entrar a las soluciones que nosotros creemos que pueden ser importantes que hay que entender que la demanda hay que caracterizarla adecuadamente y la demanda habitacional en nuestro país ha cambiado significativamente en el último tiempo ya el grupo familiar no es ese grupo de 4 o 5 personas sino que realmente esto es distinto si vemos entonces la última columna donde dice porcentaje el total nos podemos dar cuenta que hoy día las viviendas que se necesitan donde dice hogares son gente que está allegada o núcleo asignado viviendas reparables podemos ver que el 27% de las viviendas que se necesitan son viviendas unipersonales el 31% son viviendas uniparentales si bien no es lo mismo normalmente las viviendas uniparentales tienen núcleos familiares más pequeños no son una persona pero son más pequeños 27% unipersonal 31% uniparental perdón secretario yo tengo una presentación de usted le vamos a sacar le están sacando copia en este minuto para hacerle llegar para que tengan la información gracias después en el caso de biparentales un 37% y familias extensas tales como las conocemos hoy día solamente un 5% entonces quizás esta política pública estándar de un grupo familiar de 4 personas 5 personas habría que estudiarlo con justa razón hay familias que dicen oiga nosotros somos 6 tenemos que vivir en 40 metros cuadrados pero a lo mejor una vivienda unipersonal en una vivienda de 50 metros cuadrados incluso puede ser grande entonces ese tipo de situaciones hay que analizarlas en la nueva política hogares de gente de menor a 30 años un 30% entre 30 45 un 35% entonces ustedes se fijan el 65% de las viviendas el jefe de hogar es menor a los 45 años bueno y así aquí hay datos importantes y hay un dato también relevante que yo creo que todos conocemos es el tema de la inmigración y podemos ver como hoy día el déficit habitacional es un 89% para chilenos y un 11% para extranjeros o sea uno de cada 10 familias que necesitan viviendas son extranjeros son inmigrantes vamos entonces a las soluciones a la proposición de soluciones que nosotros hemos estado viendo en la cámara china de la construcción bueno lo primero decir de que efectivamente tenemos que buscar nuevas políticas y la corporación de déficit cero efectivamente lo que está tratando de hacer es mostrar ver buscar y ejemplificar nuevas políticas públicas que vayan rápidamente en en solucionar este déficit habitacional tan grande que tenemos entonces ya no solo se debería hablar de vivienda en el sentido de la vivienda propia sino que también se podría hablar de potenciar las soluciones habitacionales con arriendo protegido hay que focalizar esto en familias jóvenes extranjeros tercera edad por ejemplo es una solución anhelada realmente hacerse cargo de los adultos mayores que no tienen donde vivir y podrían haber propiedades del estado dedicadas a arriendo protegido propiedades que el estado en un sistema no sé de concesión o algún tipo así pudiera aprovechar la inversión privada para tener estos centros de adulto mayor y ahí en la lámina después lo verán con calma hay ejemplos de programas habitacionales en este tipo de arriendo como en Londres el social rent el london living rent el london chair omships ya que efectivamente son ejemplos ya los van a ver para que no detenemos me imagino cuando vean las láminas otra situación que de la cual hay que hacerse cargo es en avanzar y este es un tema que siempre de alguna manera saca roncha ¿no es cierto? es el tema de la densificación de las ciudades pero aquí podríamos hablar de densificación en pequeña escala de densificación a través de lo que se llaman pequeños condominios ahí hay dos dos ejemplos uno en la comuna de Peñalolén donde se realizó una micro radicación para 16 familias donde se construyeron siete pequeños condominios con 16 viviendas y hay otro caso aquí en Valparaíso en el Cerro Florida en que la Cámara China de la Construcción participó donde se se densificó con departamentos de 58 metros cuadrados en dos niveles entonces a veces hay una familia que está con allegados vacinados mal distribuidos que a través de un pequeño condominio se puede dar una solución local esa situación claro uno dice bueno solucionar el problema habitacional a través de esto claro a través de esto es solo imposible pero hay comunas hay situaciones hay barrios que realmente a veces este tipo de situaciones puede ser el 60 o el 80% del problema de esa comuna y entonces a través de las municipalidades buscar implementar este tipo de soluciones una situación que obviamente tenemos que nosotros como Cámara y como empresarios buscar es incentivar los procesos de industrialización en la producción de vivienda estamos sometidos a una alza constante ¿no es cierto? en el en el tema del valor de los materiales del costo por lo tanto de la vivienda y tener que mejorar nuestra productividad es un desafío del cual nos tenemos que hacer cargo ahora la búsqueda de eso es por diferentes mecanismos pero un mecanismo es la prefabricación buscar la manera de construir o traer casas prefabricadas ensamblarlas buscar procesos industrializados de otro tipo la construcción en madera un país maderero ¿no es cierto? y prácticamente no construimos madera y vemos a través de los diarios cómo se construye madera en otras partes hay edificios hasta 6 10 pisos tenemos que hacerlo ¿no? pero este proceso de industrialización tiene que ir de la mano del proceso voy a llamar industrialización del Estado también de buscar una mayor eficiencia en el Estado según el informe de la Comisión Nacional de Productividad el 30% de la improductividad o de la ineficiencia la producen los procesos burocráticos ¿eh? entonces la verdad que es fundamental hoy día no sacamos nada con traer una vivienda prefabricada si nos vamos a morar seis meses en un permiso de construcción después en la recepción después con el servicio después con los diferentes servicios eso al final no tiene no tiene no tiene impacto positivo tenemos que trabajar de la mano y me tomo las palabras del presidente al iniciar que aquí la asociación público-privada es fundamental aquí tenemos que trabajar todos en conjunto una cuarta una cuarta idea es generar oferta de viviendas integradas en zonas que ya tienen buena accesibilidad y tienen estándares urbanos y dividamos esto en dos vías de trabajo paralelo un caso donde hay zonas donde la infraestructura existente ya está y es destacable hay buena infraestructura sin embargo hay poca densidad de vivienda bueno busquemos los mecanismos para densificar esa zona donde esté otros casos en que sabemos que va a existir una infraestructura pública que está haciendo el Estado y planifiquemos entonces la ciudad con anticipación y no discutamos después del tema la plusvalía no es cierto o sea capturemos la plusvalía del sector antes de que se produzca hay ejemplos hoy día estamos hablando del metro que va a llegar a la pintana bueno planifiquemos la pintana en virtud de lo que va a ser la pintana después que llegue el metro se está hablando del tren hace muchos años pero supongamos que va a ser una realidad el tren entre Valparaíso y Santiago imagínense todo lo que es la conurbación entre Santiago y Valparaíso que se podría planificar adecuadamente y después también hay unas condiciones y casos que podríamos llamar de borde que también hay que hacerse cargo hoy día que tienen más que ver con la emergencia en la dignidad de las familias de hoy que es el caso de las familias que están en condición de campamento que hoy día son 81.000 familias repartidas no es cierto a lo largo de Chile esto ha crecido exponencialmente esto está desde el tamaño de lo que había hace 25 años y ahí hay maneras de hacerlo ahí se pueden hacer condiciones por ejemplo barrios transitorios que se pueden dar condiciones de calidad de vida construcciones baratas donde la gente está en situación de campamento se puede trasladar a estos lugares se construye en otra parte y después se traslada y esta misma barrio transitorio después se usa para otras personas se pueden también situaciones de arriendo protegido en que se traslada personas a lugares que están construidos por el Estado por privados hay que buscar los mecanismos por la municipalidad y que una vez que las viviendas estén construidas se puedan trasladar y estas viviendas se puedan usar nuevamente y yo diría que como gran coronario que está ahí al final yo diría que lo fundamental y en eso cuenten con la cámara chilena de la construcción esto es una tiene que ser una política de Estado esto no es un programa de gobierno ningún gobierno solo lo va a poder solucionar el Estado solo no lo va a poder solucionar nosotros como empresarios tampoco lo vamos a poder solucionar pero todos trabajando en conjunto podemos buscar los mecanismos las políticas adecuadas en diversidad para poder realmente solucionar este problema eso señor presidente bien muchas gracias sinceramente le agradecemos la exposición uno normalmente esperaría verdad cuando habla del gremio de la construcción que vamos a hablar sobre el costo de los materiales los precios los valores verdad pero aquí lo que tenemos en realidad destacable este tema de la claridad en relación a la información del déficit general que afecta al país el problema hay una hay una corporación que yo le he repetido varias veces la corporación ciudad ellos grafican el tema de la vivienda en tres sectores los sin techo los con techo y los sin ciudad y referido los sin techo la gente que está en esta condición evidentemente del déficit global los con techo que teniendo una casa pero están con déficit cualitativo más que nada y los sin ciudad que son gente que vive dentro de una ciudad que evidentemente no responde a un desarrollo armónico integrado y esto curiosamente ha ido chocando contra las normas que nosotros mismos hemos ido dictando este tema de la ley de integración social urbana que está en el trámite ya en el yo pensé que estaba en el segundo trámite se me había traspabelado estaba en el tribunal constitucional o sea está a punto para ser ley de la república también hay otras materias que se han tratado y que bueno que hay coincidencia con lo que ha planteado el propio ministerio de la vivienda hoy día con respecto a usted en cuanto a estas propuestas que se señalan por ejemplo el arriendo protegido aquí el propio ministro planteó esta situación como una alternativa transitoria intermedia con el rol de los municipios sin duda muy activos los condominios se han ido haciendo experiencias muy interesantes en mi región también hubo un caso muy bonito de condominio que se juntan sectores medios debilitados que tienen ciertas condiciones y se permite un mejor uso de la situación la regeneración urbana ya que es un tema que en realidad requiere un empuje absolutamente fundamental y para qué decir de las familias que viven ya en la más completa marginalidad que son estos campamentos que ahí tenemos un drama social no menor Fidel Espinosa tiene la palabra yo quisiera valorar la intervención el crudo análisis que se hace que obviamente es preocupante porque uno lo ve en sus regiones yo he tenido una muy buena relación con la cámara chilena de la construcción en la región de los lagos siempre he tratado ante mi rol de diputado hoy día como senador he tratado de ser objetivo siempre aportar a mí el tema de la vivienda y los comités de vivienda es un tema que me apasiona mucho señor presidente y que ha acompañado a miles de familias a llegar a la meta final pero cada vez vamos viendo que las problemáticas se han ido intensificando de una manera mucho más profunda y uno lo comienza a palpar el crecimiento urbano el desorden también en que Chile tiene una nula planificación territorial han llevado a que haya ciudades donde esto ya sea prácticamente imposible poder seguir creciendo habitacionalmente en Puerto Ara no van a tener una demanda de 800.000 familias que no hay terreno en Puerto Ara para construir que sea viable para una vivienda social ni integrada por los altos costos de la pluralidad del terreno entonces para allá van dirigidas mis tres preguntas que quiero realizar ¿cómo evalúan ustedes que tiene que abordarse este tema que es el tema del futuro el tema del futuro también es cómo ha crecido la pluralidad y los metros cuadrados de una manera inusitada en cada comuna de Chile lo segundo cómo la cámara pretende enfrentar este nuevo problema que se está generando hoy día con la ley de humedales urbanos una ley que tuvo a lo mejor un origen tremendamente interesante pero que hoy día comienza a convertirse en una herramienta absolutamente atentatoria al desarrollo que la gente pueda tener la posibilidad del acceso a una casa propia en el gobierno de Michel Bachelet nosotros logramos que 72 hectáreas del ejército pasaran al Estado para construir viviendas sociales y hoy día particulares ponen demanda grupos medioambientalistas ponen demanda porque hay según ellos humedales en el sur usted comprenderá que llueve tres días seguidos y se generan humedales entonces ya eso atenta contra el desarrollo cómo se va a abordar esa materia por parte de la Cámara y lo tercero que para mí es más grave que es un desafío para esta comisión creo yo es cuando vamos a terminar con los abusos sostenidos y sistemáticos de la sanitaria hoy día nosotros dependemos para cada proyecto habitacional de una factibilidad que la otorga una sanitaria en Chile pero la sanitaria de su presidente es juez y parte en todo el proceso es la que nos dice si nos va a dar la factibilidad o no cuando nos dice que nos va a dar la factibilidad nos dice que cuesta mil y tantos millones de pesos esa factibilidad y que además en tercer paso el Estado tiene que poner la plata para dar esas obras que complementen el proyecto habitacional y eso para mí constituye un elemento de enorme también riesgo para el futuro del desarrollo habitacional del país porque en definitiva lo que estamos haciendo es si sabe qué al final para una familia 500 familias 400 familias terminamos consiguiendo la plata a través de la Sudere otro organismo pero le estamos solucionando el problema a la sanitaria no solo a esas 300 familias porque después la sanitaria gracias a ahora sigue creciendo en los mismos sectores poblacionales que con plata del Estado nosotros le aportamos entonces esto de que sigan siendo jueves parte a mí señor presidente por su intermedio presidente me preocupa enormemente para el desarrollo y uno ha notado con estos términos ha notado una baja sustancial en proyectos habitacionales de todo tipo del DC 49 DC 19 de todo tipo para qué hablarle en el campo usted dijo algo muy cierto con eso culmino muchos gobiernos los ministros que le decían yo lo digo el presidente Piñera cuando me mostró las cifras del 2014 cuando asumió por segunda vez la presidencia yo era presidente de la Cámara y me muestra las cifras yo le dije esas cifras son falsas porque tenía cifras en mi región estratosférica y en mi región se habían construido mil y tantas casas pero él tenía como 30 mil y eran todas PPF eran todas PPF y todo el resto eran vouchers que se habían entregado entonces los PPF son colegas los de mejoramiento que se lo hacen pasar como a cualquier presidente y uno le echa la culpa al presidente Piñera un presidente que le lleva las cifras y dice ah tengo la misma cifra que el gobierno anterior o mejorado pero eran PPF y ahí ya comenzó a darse estas cifras que nos preocupan eso de mi parte yo sugiero senadores que pudiéramos oficiar además complementariamente a la subvera y a los gobiernos regionales en relación al impacto que han tenido los aportes de cofinanciamiento para la educación yo a propósito lo mismo de una reunión con la cámara de la construcción de Coyhaique en una exposición también súper bien informada ellos nos llamaban por ejemplo de incidencia del financiamiento global para vivienda el 64% la urbanización el 27% y la habilitación el 8,72% como dice Fidel en nuestras regiones a veces hay partes que uno hace un hoyo y lo único que sale es agua entonces los costos previos antes de empezar a construir son altísimos habría acuerdos senadores para pedir esta información de los aportes de los gobiernos regionales para complementar el costo de la vivienda que a veces se va incorporando en este tema abordado así senadora Claudia gracias presidente por su intermedio quiero agradecer la exposición y generar algunas inquietudes consultas digamos a la cámara chilena en la construcción en los tres representantes hoy día su presidente y quienes le acompañan digamos en la exposición lo primero tiene que ver con cómo cómo ve la cámara chilena la construcción en proyectos comerciales no de vivienda social y por lo tanto no necesariamente vinculados a políticas de que son con un protagonismo del estado digamos la integración social a propósito de proyectos que están hechos para segmentos de población que no quieren convivir con otras personas que son de menores recursos eso es lo primero lo segundo cómo se explica yo entiendo y parece sumamente bien intencionado y comparto digamos lo de la planificación con cierta con cierto adelantamiento en tiempo digamos que nos permite efectivamente ir prefigurando situaciones que vienen a futuro buscar densificar donde está menos densificado aprovechar infraestructuras que existen etcétera etcétera pero cuando esto queda solo la captura de la plusvalía pareciera que tenemos fenómenos tan complejos como los que están ocurriendo hoy y me voy a meter con insisto no estoy hablando de viviendas sociales cuando usted tiene la construcción de centros comerciales y primero habían construcción de poblaciones o de villas que eran todas de un solo piso y hoy día tiene construcciones porque las vendieron las compraron todas de 30 pisos edificios de 30 pisos donde los departamentos son hasta dos dormitorios digo esto porque yo entiendo la evolución de las demandas en los cambios de las familias pero también pareciera que estamos haciendo que todo el mundo se acomode a lo que existe en la oferta y las familias también evolucionan la necesidad de una familia claro puede haber unipersonal uniparental pero también puede haber situaciones en las cuales al corto plazo cambian tus necesidades y necesitas más piezas etcétera o también gente que requiere más espacio o sea esto como también de estandarizar que porque soy una sola persona estoy obligado a estar comillas en un estudio o en un departamento de un dormitorio creo que hay que entonces como conversa eso y finalmente hay dos cosas más uno cuál es la política a propósito de casos sumamente connotados cómo ha ido la cámara chilena abordando la situación de las denuncias de falta de calidad cuando han estado asociados no sólo a proyectos de construcción de más vivienda social sino que también a proyectos de construcción que se piden originalmente como permisos de edificación de vivienda social y luego al menos en el caso de la región metropolitana los departamentos son vendidos como departamentos comerciales no como vivienda social a pesar de que el permiso original fue así y que hemos tenido denuncias de la mala calidad de la construcción grietas en las paredes estructurales problemas con las bajadas de aguas lluvias del propio edificio con los desagües etcétera etcétera entonces qué política proactivamente ha ido tomando la cámara chilena en este sentido y finalmente para poder unirlo un poquito con la discusión de la temática anterior cómo cómo puede conversar también las propias políticas que tiene la cámara chilena de la construcción yo no estoy dando aquí mi opinión en relación a cuánto o sea no voy a opinar aquí con respecto a la alianza público-privada yo creo que en algunos ámbitos efectivamente es importante pero también creo que se le puede dar mayor protagonismo molestado en ciertas participaciones digamos en este espacio pero a propósito del proyecto anterior cuál es lo que puede aportar la cámara chilena en la construcción para poder parar fenómenos complejos y negativos que están ocurriendo a propósito de la subdivisión previa de los pedidos de los pedidos rústicos y de las parcelas de agrado o no parcelas de agrado que estábamos discutiendo en el punto anterior digo esto en el ámbito de la presión de una urbanización de élite en los centros periurbanos de las ciudades digamos entonces ¿cómo han discutido ustedes si es que han discutido esta temática como cámara chilena en la construcción cuál es el aporte que se puede hacer porque creo que la temática anterior no sólo tiene que ver con el problema de las parcelas de agrado la dificultad o no dificultad de parcelación de aquellas familias que vienen de economía campesina y quieren heredar a sus hijos o a sus familiares sino que también se da con aquellos que están haciendo negocio a propósito de la compra de estos terrenos y luego los venden para estas parcelas y que no tiene que ver con la persona que está comprando de buena fe sino que tiene que ver con el que está pero también con una situación muy compleja que tiene que ver con la presión de comillas terminar con el stock de terrenos cultivables que como lo decía el ministro en la exposición anterior el ministro de agricultura tenemos casos tan emblemáticos como el de Batuco Colina que era el gran abastecedor de hortalizas de la región metropolitana y que hoy día la región metropolitana se está abasteciendo desde Coquimbo entonces después nos preguntamos por qué subió la lechuga en la feria obviamente tiene que ver con esta temática eso si me permite presidente bien senadores les voy a pedir una prórroga por 10 minutos hasta las 11.15 lo más que podemos hacer por razón de que tenemos después otra comisión en esta misma en este mismo salón yo solamente quería que hay dos comentarios la glosa 11 la glosa 12 verdad que hay una vía administrativa para tratar de muchas gracias y entendemos que este diálogo no lo vamos a concluir tampoco acá ya y que el tema además de la meta que está fijando el propio Guellos de construir 260.000 viviendas en cuatro años es prácticamente duplicar lo que hoy día se ha hecho en los últimos años y eso requerirá algún enfoque de mecanismo cuántas dónde cómo se van a perfeccionar los instrumentos Fidel planteaba el tema de los vouchers cuánta gente que hoy día tiene un subsidio de compra de vivienda y va a buscar dónde y no encuentra ni por dónde por los precios que se están hablando y son gente que en la práctica para la estadística probablemente eso ya soluciones entregadas sé que le doy la palabra a la cámara de la construcción muchas gracias presidente bueno la verdad que varias de las inquietudes que se han planteado hoy día de nuestro punto de vista se resuelven con un adecuado plan regulador yo creo que hoy día estamos teniendo bastantes problemas con todo lo que es la planificación urbana y porque vivimos en un país que somos el país de los vivarachos y cuando hay alguna oportunidad efectivamente se aprovecha ese resquicio y se empieza digamos a incluso a lucrar con situaciones que están diseñadas o que tienen diseño nosotros como Cámara nos preguntaba el senador Espinosa que estamos haciendo como Cámara nosotros estamos participando en un proyecto en Concepción a través de un convenio que nosotros hicimos con el MIT para el diseño de la ciudad es a través de un programa que tienen ellos City Lab que lo han aprobado lo han probado perdón en varias partes del mundo donde se diseña la ciudad en una manera bastante lúdica como un gran lego si usted hace una torre edificio aquí inmediatamente va a saltar la vista que necesita un centro comercial a pocas cuadras y eso lo estamos haciendo como un plan piloto hoy día con un aporte nuestro también con un aporte en la gobernación de Concepción para poder atacar este problema que pienso que es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como país está el tema de las leyes de los humedales en fin después también respecto a la integración social nosotros participamos activamente en los programas del DS19 que son programas de integración social y ahí quiero hacerles una invitación a mí me ha tocado recorrer en el último tiempo proyectos de integración social como también proyectos de S49 y les puedo decir digamos con toda certeza independiente de la empresa que lo ha construido son de una extraordinaria calidad y es bien notable porque son departamentos por ejemplo en el caso de departamento son de tres dormitorios 55 60 metros cuadrados acabamos de estar con Claudio ahí en Iquique la semana pasada y realmente uno dice bueno qué está pasando en este país porque si todos los departamentos son los que necesitan 60 metros cuadrados a lo mejor estamos perdiendo una oportunidad de construir departamentos más chicos que nos alcanzaría para dar soluciones a hartas otras familias entonces eso también lo proponemos nosotros como una manera a que segregar el 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 como como se llama la necesidad de los usuarios en nuevos tipos de proyectos nosotros tenemos que salir de la caja tenemos que salir de la caja y eso lo hemos conversado con el ministro en el sentido de pensar soluciones distintas por qué no pensar más en la prefabricación ustedes se acuerdan de un incendio que hubo en en Castro en verano pasado bueno ustedes lo deben conocer muy bien una de las soluciones fue contratar la construcción de 45 viviendas prefabricadas que la están construyendo no son esas las van a entregar en septiembre entonces hay hoy día muchas soluciones pero no puede ser que nosotros sigamos pensando que las soluciones habitacionales para este país son a través de los proyectos mayoritariamente 49-19 lo que es habitual en una en el negocio entre comillas la construcción y se oiga mire presente como un proyecto usted con calidad y a menor costo y veamos echémoslo a competir esa es una realidad que lo estamos planteando con el ministro el otro tema que es muy importante también en este interés nuestro en participar en el déficit cero con un techo yo he conversado con el ministro le he dicho ministro tenemos este es un tema país es un tema no del gobierno presente es un tema país pero necesitamos que converjamos en un proyecto en común no podría ser sería muy malo que el minbo estuviera con una forma de resolver los problemas de la vivienda nosotros como cámara con techo con otra forma de resolver y estas no converjan en un punto en común y esa es la invitación que la verdad que necesitamos respaldo para poder unirnos en este asunto la falta de calidad efectivamente hay falta de calidad en algunos proyectos y nosotros por lo menos lo que podemos influir en los socios de la cámara nosotros tenemos un tribunal de honor donde estamos citando a aquellas constructoras que nos han hecho ver y no son muchas constructoras las tenemos bastante identificadas y hemos tenido reuniones con ellos y ellos la verdad que el tribunal va a decidir va a tomar la decisión por ahora parte le hemos hecho saber al ministro ministro si usted como lo hacen en otros ministerios cancélele la inscripción al registro de contratistas así se hace en el mundo los contratistas y los mandantes se cancela por el mal desempeño que han tenido el enfoque del gobierno para construir este gobierno las 260.000 viviendas a los 4 años está claro que no sé 60.000 viviendas mensuales va a ser casi para el desarrollo demográfico del país entonces la verdad es que tenemos que hacer algo distinto porque según de acuerdo a nuestros cálculos con esta tasa de construcción y con la que veníamos antes nosotros ni en 30 años solucionamos el problema del déficit de vivienda del país nosotros con el proyecto del déficit cero queremos entregar políticas para aquí al término de esta década poder que se resuelva el tema del déficit de vivienda dije salir de la caja si hay algunos yo pienso que el principal desafío en esto tenemos que generar confianza y eso por favor no es una frase cliché sino que aquí tenemos que unirnos todos los estamentos del estado con en este caso los técnicos que podríamos hacer nosotros para resolver este tema que a nosotros como ciudadanos como constructores nos afecta y la otra parte que también no es menor no es menor y aquí perdonen que me meten en algo que a lo mejor no nos corresponde pero no es menor aplicar un plan de contención de alguna manera todo el tema migratorio yo creo que eso nos ha desbarajado un poco la situación nosotros tenemos aproximadamente un 7% de migrantes en la industria nuestra son buenos bien recibidos pero nos parece visitando la zona norte del país que están en problemas que de alguna manera son rayan en hechos delictuales porque estos sitios que algunos se toman hay un jefe de una mafia ahí que vende estos terrenos la pobre gente esta paga y después no es dueño de nada entonces yo creo que ese asunto debiéramos de poner coto a esa situación y por último quiero insistir en invitar no sé cómo se hace perdonen la falta aquí soy imprudente a lo mejor incitar a conocer los proyectos nuevos que se están haciendo que son programas de gobierno no son ideas nuestras nosotros construimos los diseños del gobierno son realmente buenas soluciones buenas soluciones habitacionales y eso sin duda primera cosa el llamado a ser parte de esta demanda social que prioridad evidentemente de todo punto de vista la vivienda del sueño de la familia antes que otros tanto teníamos muchas cosas pero sin duda la vivienda las pensiones la salud son temas absolutamente prioritarios nosotros estamos con esa misma disposición así se hemos manifestado también al gobierno nuestra voluntad absoluta de colaborar en la búsqueda de mecanismos hemos emitido ya algunas normas respecto a esta misma ley de integración se ha hablado del tema de las cooperativas se ha hablado del tema del rol de los gobiernos regionales el rol de los municipios ya están estas las glosas que esperamos que se transformen en normas más permanentes y no glosas presupuestarias tanto la 11 como la 12 que permite este tema de acceder al tema de la compra de suelos y otros más así que este tema no termina evidentemente en esta conversación quedan muchos temas quedan una rica información también de contenido que son muy valiosas respecto del tema que tenemos como vivienda Fidel tú querías agregar pero tiene 30 segundos 10 segundos sí, sí, sí pero que tocó un tema muy relevante al final para que igual en algún momento la comisión lo analicemos yo no estoy en contra de los inmigrantes bajo punto de vista alguno pero los comités también tienen que tener los comités de vivienda me refiero yo tienen que tener un porcentaje porque está ocurriendo que alcaldes en Chile están haciendo comités de puros inmigrantes o sea 200 300 y eso obviamente es un tema que choca choca fuertemente con la familia de nuestro país y choca con la integración social además no puede quedar guietos de tantos migrantes de acá de migrantes de allá ¿verdad? me parece muy bien me parece muy bien senadores lo último solamente quedará atento a las sugerencias de invitados por favor háganselo llegar a la secretaría ustedes ven que este tema nos abre un amplio espectro y agradecerle sinceramente a la comisión a la cámara chilena de la construcción su presencia en esta ocasión que no me cae la menor duda que no va a ser la última que los vamos a tener acá muchas gracias encantado cuando usted disponga bien, muchas gracias a ustedes y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta